Música Por falta de programas de ordenamiento territorial, en México más del 5% de la población habita en zonas de alto riesgo, reconoció en Morelia Gustavo Cárdenas Monroy, subsecretario de ordenamiento territorial de la Sedatu. Existen poblaciones en zonas de riesgo, no sé, deberá ser el 5% de la población más o menos. Los programas de ordenamiento territorial son razón de Estado, es seguridad nacional en ese sentido. Con una inversión de hasta 3 millones y medio de pesos para cada entidad, el Gobierno de la República inició el programa de ordenamiento territorial del país. Este viernes, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa tomó protesta al Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial. Protestan cumplir y hacer cumplir la responsabilidad que este día les es encomendada en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de Michoacán de Ocampo, las leyes que de ambas emanen y demás normas relacionadas con este Consejo, con responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Si así lo hicieran, que el pueblo se los reconozca y si no, que se los demande. Que estén debidamente definidos los límites de cada uno de los núcleos agrarios que existen en este Estado, que son más de mil núcleos agrarios en este Estado. Y lo que tiene que ver también con los atlas de riesgo. En este evento, el gobernador del Estado recibió también cinco atlas de riesgo para igual número de municipios. Hoy usted ha recibido, señor gobernador, cinco atlas de riesgo que fueron motivo de un convenio entre la Secretaría y los señores presidentes municipales que nos acompañan. Y que estos atlas de riesgo se financiaron el 60% de participación del Gobierno de la República y el 40% de los ayuntamientos. En este marco, el mandatario agradeció a la Federación el apoyo que ha permitido que Michoacán esté recuperando su Estado de Derecho con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Programas Sociales. Lo que hoy empezamos a cosechar en Michoacán, en gran parte se lo debemos a Gustavo y a Jorge Carlos Ramírez Marí, así como a don Miguel Osorio Choco. Son grandes artífices de lo que hoy empieza a vivir Michoacán, que es la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán. Los municipios que recibieron su atlas de riesgo son Zamora, Tuzantla, Tiquicheo, Guandacareo y Gabriel Zamora. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.